de la votación. ¿Estás confidente que al final del día serás el presidente de México? ¿Tienes preocupación de las tarjetas de gastos pre-pagados y alegrías de la compra de votación? No, Cristian, porque mucho de ello no tiene sustento y dará oportunidad a que el Tribunal Electoral conozca, valore las pruebas que se presenten sobre esas afirmaciones que, te repito, no tiene sustento. Soy el primero en condenar toda práctica de cualquier partido político, incluido el mío, que recurra a la compra, a la coacción, al acondicionamiento de la participación de los mexicanos. De lo que hay una evidencia contundente, Cristian, es de la gran participación que hubo de los mexicanos, 49 millones de mexicanos que participaron en este proceso, 3 millones de mexicanos que estuvieron vigilando el proceso en las 143 mil casillas, lo cual acredita y da evidencia del avance democrático que nuestro país ha tenido. Están en su derecho, solo les puedo decir a estos señores cínicos, corruptos, que nosotros nunca hemos comprado un voto. Jamás hemos entregado una despensa a cambio de votos. Estas tarjetas que están plasmadas en las paredes de este edificio son nuevas tarjetas, más de 3 mil 500 que la gente ha venido a entregarnos porque están o arrepentidos o ya sacaron los mil pesos o los 100 pesos o los 500 pesos y en alguna forma reflexionan del daño que le causaron a la democracia nacional. Pero el problema es que todas estas tarjetas fueron entregadas con un solo propósito, presionar a la población para que votara por el PRI para la compra de votos y así se constata en los testimonios que tenemos y que presentaremos en su momento. ¿En qué consiste la denuncia que vamos a presentar para que se investiguen estos hechos en donde se quiere engañar a la opinión pública haciendo aparecer que el PRI distribuyó tarjetas que nunca distribuyó, este montaje que hicieron para hacer aparecer ante la opinión pública unas compras de simpatizantes nuestros que desde luego no son reales y que determine y desvinde las responsabilidades del caso? Bueno, pues parte de lo que está ocurriendo en México en este momento que se está viviendo en materia político-electoral esta entrevista de Cristiana Mampur, nuestra colega de CNN con Enrique Peña Nieto, esta conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Monreal acerca de estas tarjetas de la tienda Soriana y las acusaciones sobre compra y coacción del voto en México y esta conferencia de prensa que dio el PRI con Eduardo Sánchez como vocero y abogado hablando de lo que presentan ante la PGR sobre el tema. Es un conjunto de informaciones y de situaciones que están tensando, digamos, la vida política y social en México. esta serie de denuncias, señalamientos, impugnaciones relacionadas en esta parte de la historia con las campañas políticas, los resultados electorales, la compra, coacción de voto y demás cuestiones que iremos comentando en este programa. Hemos invitado a Eduardo Juchín, que, bueno, pues es un experto en la materia electoral, fue en su momento consejero electoral en la capital de la República Mexicana y ha seguido muy de cerca este tema. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Buenas noches, Carmen, encantado. Gracias a Beatriz Camacho, Beatriz Camacho Carrasco, que es la directora ejecutiva de Alianza Cívica, que es una organización muy respetada en México que ha hecho una observación electoral, en este caso muy particularmente centrada en el tema de la compra y coacción de voto en nuestro país. Gracias, Beatriz, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Bueno, en horas en donde también se está dando, Eduardo, este recuento de los votos, que valía la pena, antes de que entráramos en esta otra materia, un breve comentario. El recuento de votos más grande de la historia, que esencialmente está ratificando los resultados que se han dado a conocer por parte del IFE en el PREP y en el conteo rápido en la noche del 2 de julio. En efecto, Carmen, está ocurriendo lo que tradicionalmente ha ocurrido, que hay una consistencia y una coincidencia entre los resultados del PREP y los que arrojan los cómputos oficiales. Vale la pena recordar que los cómputos que valen son los que se están realizando ahora a partir de ayer miércoles, que son los oficiales porque los otros son preliminares que no tienen validez legal, aunque, por supuesto, tienen la gran importancia de que pueden arrojar el sentido de por dónde va la votación. Pero, bueno, no esperaríamos grandes diferencias, mucho menos un cambio en el sentido del resultado, porque el PREP siempre ha sido consistente con los cómputos que se realizan posteriormente y que son los definitivos. De tal suerte que esta solicitud de abrir todos los paquetes, pues, independientemente de que tengan fundamento legal o no, la verdad es que no arrojaría nada diferente o nada sustancialmente diferente a lo que ya se sabe con base en los resultados del PREP. Porque son lo mismo, ¿no? Y, claro, hay ajustes, hay pequeños ajustes que se van realizando como manera natural en cuanto a que si hubo un mal conteo, en que si hubo una mala interpretación de la ley, si se asentó mal un determinado número, etc. Eso es comprensible, que haya esos cambios, pero en todo caso siempre son mínimos, no cambian el sentido de la votación, menos cuando hay una diferencia de 3 millones de votos alrededor de 7 puntos porcentuales. En lo que corresponde a la presidencia de la república, a la elección por la presidencia de la república, estamos viendo, pues, como se constata, se ratifica, digamos, el resultado respecto al conteo de los votos. Esa es una parte de la historia que está ahí y que está siguiendo desde cerca. Está otra parte del debate y de la polémica respecto a la calidad de esta elección que tiene que ver con la compra y coacción de votos. Hemos visto a Enrique Peña Nieto decirle, particularmente a la prensa internacional, que es con quien ha hablado en estos días, a Cristiana Mampur de CNN, a Mario Rodríguez de CNN en español también, que, bueno, rechaza categóricamente que el PRI haya masivamente hecho cosas para coaccionar o comprar el voto. Hay ya incluso este anuncio de que se presentará una denuncia ante la PGR porque se habla de que puede haber una especie de farsa o de montaje respecto a estas imágenes que se han subido a YouTube, que han circulado ampliamente de largas filas en la tienda soriana de testimonios que se recaban en donde gente dice, bueno, sí me dieron una tarjeta con tanta cantidad a cambio de que yo votara por el PRI. Ustedes, como Alianza Cívica, han hecho un seguimiento de campo en el antes, en el durante y ahora en el después precisamente de este tema. Ustedes expusieron un informe donde llegan a plantear que el 28.4% de los ciudadanos encuestados estuvieron expuestos al menos a una práctica de compra y coacción del voto en la jornada del 1 de julio de 2012. Bueno, ¿qué es lo que se puede constatar? Porque estamos ahora frente a la disyuntiva de creerle a unos o a los otros, ¿hay una farsa o hay una negación de un hecho contundente que distorsionó seriamente la expresión de la voluntad popular? ¿Qué dicen ustedes y qué elementos tienen ustedes para hablar de una cosa o de la otra? A ver, lo que hemos hecho siempre desde 1994 es observar diferentes procesos y el tema de compra y coacción del voto siempre ha estado presente en todas las elecciones. De una u otra manera, había venido bajando por todo este tema de blindaje a programas sociales, la parte del financiamiento que los partidos políticos gastaban más en medios de comunicación. Sin embargo, con la reforma del 2007, lo que observamos nosotros fue un incremento desbordado de compra y coacción del voto. Alianza Cívica hizo un estudio... ¿A partir de cuándo? De la reforma del 2007, donde se les prohíbe a los partidos políticos la adquisición directa de medios de comunicación. ¿Y a partir de ello se incrementa este fenómeno? Sí, claro. Porque los partidos políticos, todo el dinero que destinaban, que era alrededor del 70%, ya no lo destinan a ese tema de medios, sino lo aplicaron a lo que se llaman campañas de tierra, de casa por casa, y eso hizo que incrementara el fenómeno de compra y coacción del voto. El estudio que realizamos en el 2009 lo hicimos en 10 estados. Entre ellos estaba el Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Jalisco incluso, y lo que encontramos fueron datos preocupantes. El 56% de la población en Valle de Chalco había estado expuesta a algún tipo de práctica de compra y coacción del voto. El siguiente municipio que también estaba preocupante era Toluca, con el 43%, y Ecatepec, que es uno de los municipios más grandes del país, tenía el 43%. Entonces, en nuestra muestra que teníamos de 10 estados, el signo más alarmante fue precisamente el Estado de México, después siguió Coahuila, y después Oaxaca. Entonces, eso es como un tema que nosotros estuvimos impulsando, incluso con la campaña de ya bájenle menos dinero a los partidos políticos, lo estuvimos denunciando, hicimos una propuesta de cambio en materia de la fórmula de financiamiento a partidos políticos, que se metió en el 2010, y después ningún partido político quiso asumir como este compromiso de reducción de financiamiento. Y había muchas justificaciones por parte de la gente con las que nos entrevistábamos, ¿no? O sea, los mismos partidos nos decían, es que todos lo hacemos, es una práctica común, y nadie quiso dar o tocar este tema. Entonces, lo que pasa en esta elección es muy similar. Es decir, el tema de compra de votos, del excesivo gasto, del financiamiento que se está dando a los partidos políticos, está permitiendo que estas campañas de tierra hayan aumentado, por una parte, pero por otra parte viene todo un tema de opacidad en el manejo de los programas sociales. Déjame, Beatriz, Eduardo, hacer una pausa y nos cuentas. Bueno, regresamos con esta conversación, Beatriz, Eduardo. Brevemente, Beatriz, para escuchar a Eduardo, te quedaste con el tema de la opacidad como parte también, un componente también que abona para este tema de la compra y coacción de votos que ustedes han analizado en estos años, y particularmente el incentivo que causó esta reforma, por lo que acabas de decir, en su análisis de campo. Claro, mira, lo que se estableció entre el 2003, 2004, el 2006, lo recordarán, fue todo un programa de blindaje a los programas sociales, que tenía que ver como con capacitación, con reglas claras de operación. Sin embargo, en esta elección no hubo ningún gobierno, ni estatal, ni el federal, que hicieran un esfuerzo por blindar los programas sociales. Entonces, lo que hemos observado en todas las elecciones es que los disfrazan de programas sociales, todo lo que tiene que ver con ayuda alimentaria, las despensas, uniformes, ahorita las tarjetas vienen disfrazadas también de esta manera, que son recursos públicos, que son recursos públicos de los municipios, de los estados, de la federación incluso, que están utilizadas para fines electorales. Eduardo Cuchín, cuando vemos lo que está pasando, esta tensión política, ¿no?, de un movimiento como el de López Obrador, de una propuesta como López Obrador, que dice, aquí hubo una compra masiva de votos y eso trastocó el orden democrático. Y, por otro lado, Peña Nieto y El Pique dicen, no, y además los demonizamos por estar falseando el asunto. ¿Frente a qué estamos? ¿Frente a qué realidad estamos y con qué consistencia de información estamos en el caso del movimiento progresista para afirmar lo que se afirma? Pues lo cierto es que de que hubo una compra masiva de votos el primero de julio, sobre todo en ciertas regiones, me parece que no hay duda. ¿A ustedes no les queda duda? ¿A ustedes tampoco? Hay un 28.4% que dice que sí. ¿Esta es encuesta que hacen ustedes? Sí. Sí, porque la observación no se limitó a la sola observación, esa fue una parte de la tarea de los 500 observadores en 21 estados, sino que también se levantó una encuesta entre un total de 3.128, mitad hombres, mitad mujeres, que arrojó ese resultado, que un 28% es altísimo. ¿Expuestos a una práctica de compra? Al menos a una práctica de compra de coacción. Entonces, pero digo, aparte de esto, está el hecho de las tarjetas oriana, del asunto Monex, de cientos de testimonios que están en videos, en YouTube, en Internet, testimonios de gente que dice que sí. ¿Qué piensas de los que dicen que es un armado el asunto? Que es una cosa de farsa. Yo creo que eso es muy difícil de creer, ¿no? Pero como quiera que sea, quienes están denunciando esto, por supuesto, deben probarlo. Y ahí es donde viene el problema, porque no es fácil probarlo, ¿no? Pero de que hubo, hubo. Pero además, yo he dicho, creo, que fue la mayor operación de compra y coacción del voto porque coincidieron 15 elecciones concurrentes en los estados y elecciones locales. Bueno, y en el tema del financiamiento que mencionaba Beatriz, que es cierto, a partir de 2007 hubo un aumento, como que el dinero que antes destinaban a medios de comunicación, a pesar de que aparentemente se lo bajaron, en realidad hubo un aumento. Bueno, lo dedican a Campaña de Tierra, sí. Pero para esta compra, que se antoja que fue masiva, el dinero del financiamiento no les basta. Entonces, ahí viene una preocupación adicional. No alcanza para lo que se presume sucedió. Exacto. Si estamos escuchando que hubo tarjetas de mil pesos, de seiscientos pesos, bueno, aquello fue una cosa tremenda. Y entonces viene la pregunta, Carmen, ¿de dónde viene el dinero que emplearon para eso? Desde luego sabemos que los operadores de esta, pues, que es un delito electoral, de este delito electoral son las autoridades locales, los gobernadores. Y de tal suerte que uno de los orígenes es el erario estatal. Pero el problema es que como no hay transparencia, no puede haberla. Están como quienes se deslindan de haber participado en esto. Bueno, por supuesto, ¿no? Porque se trata de delitos electorales. Pues ni modo que digan, sí, yo soy un delincuente, ¿no? Si yo hice ese delito. No, pues, eso no se puede esperar. Entonces, ¿basta ese dinero para esto tan basto? Pues, ¿quién sabe? Y entonces, uno va a lugar a pensar de dónde viene el dinero ilegal. Bueno, ilegal es de todos modos dinero de los gobiernos o de una empresa. Pero podría tener otro origen peor. Por lo pronto, respecto al tema Monex, hay una hebra, digamos, un elemento consistente de sospecha, que es las dos tarjetas que presentó el PAN ante la autoridad electoral, que iban acompañadas de dos testimonios que le sirvieron al IFE para pedir que se abriera esa cuenta, de la cual surgió la información de que había un fondo de 70 millones de pesos para alimentar cerca de 10 mil tarjetas, en este caso Monex. Y se habla de un tipo de financiamiento, que ahora tendrá que continuar la investigación, que nos remite a estructuras paralelas. A la presunción de que hay, por lo pronto, hay un indicio de una estructura paralela para un tipo de actividad de un partido político, en este caso el PRI, para sus representantes de casilla el día de la jornada. Ese es un elemento que abona a lo que estás diciendo, crea la creación paralela de financiamientos no producto de las prerrogativas legales. Después de la pausa, regresamos a la parte final con este tema. Bueno, Eduardo Juchín, Beatriz Camacho, nos quedan cuatro minutos para el tema en cuestión. Me quedé, Eduardo, escuchándote sobre este tema, una afirmación de tu parte de que aquí hubo una cosa masiva. ¿Atribuible a un solo partido? Esencialmente las evidencias que hay están recargadas en un solo partido. No, 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 sí, sí. En efecto, es un partido el que yo diría que lo hizo en forma masiva, pero eso no significa que los otros estén excluidos. Yo creo que también los otros lo hicieron según la región donde haya operado cada quien, y yo diría según el gobernador, el partido que está en el poder en los distintos estados. Pero desde luego me parece que hubo un partido, el PRI, que tiene 20 gobernaturas, y que desde luego es el que aparentemente lo hizo en forma masiva, en tanto que los demás, habiendo, no siendo inocentes de esto, sí tuvieron una participación mucho menor que la del PRI. ¿Qué dices, Beatriz? Nos tenemos que ir despidiendo. ¿Qué dices tú respecto a esto que al final de cuentas toca seriamente la calidad de esta elección? Efectivamente, todos los partidos políticos hicieron prácticas ilegales de compra y coacción del voto. Sin embargo, lo que encontramos desde Alianza Cívica fue que el 71% correspondieron con el PRI y Partido Verde, el 17% con el PAN, 9% con el PRD y el 3% con el PANAL. Lo que nos está hablando y lo que dijo Eduardo es correcto. Utilizan también no solamente los recursos de los partidos políticos, sino también toda esta parte de recursos de los municipios, de los estados, y obviamente quien tiene más recursos que manejar va a poder realizar mayores prácticas de compra y coacción. En este momento, con lo que dices, estamos hablando de dinero público, esencialmente. ¿Tienen alguna sospecha, inquietud, evidencia de que hay otro tipo de financiamientos que deberían ser investigados en efecto que hayan afectado también esta elección? Mira, lo que pasa es que, si bien las tarjetas que están ahorita denunciando son de Estoriana y se les puede seguir más o menos la pista, la otra parte es que hay compra directa de voto. Es decir, hay dinero tal cual en efectivo que se les da a la gente a cambio de su voto. ¿Tienen testimonios ustedes directos? Sí, claro, y tenemos aquí también registrado que le iban a dar... ¿Qué han registrado en sus testimonios, en sus investigaciones directas? Pues mira, de las 170 casillas es que le iban a dar regalos, por ejemplo. Pueden comprar la gente regalos a cambio del voto, pueden comprar animales, pueden dar dinero en efectivo y no necesariamente el tema de la fiscalización va a estar presente, ¿no? Dime una cosa, Beatriz, para ir cerrando esta conversación, a reserva de volver a conversarlo, si me permiten, en otra ocasión. ¿Qué tipo de mecanismos ustedes han detectado para que la compra y coacción del voto se realice? Sí. Solo te doy una tarjeta, un dinero, un regalo, y con eso se garantiza que la persona vota por partido. ¿Qué tipo de mecanismos han detectado? Mira, está desde... Entre comillas, para la eficiencia del mecanismo. Bueno, una está desde la violación al voto, entonces ponen la mampara abajo de un lugar donde alguien puede estar viendo o incluso una persona... La violación de la secrecía del voto. Sí, la violación de la secrecía. ¿Te estoy observando desde arriba, por ejemplo? Sí, o a un ladito, ¿no? La otra es que les piden a los ciudadanos que salgan de su mampara, con sus boletas las muestren a alguien y las doblen en ese momento y las depositen. La otra es que le tomen una fotografía a su papeleta y que esa viene también acompañada de otra que puede ser el carrusel. Entonces le dan al ciudadano una boleta ya tachada y las tiene que cambiar por una en blanco. Entonces la que ya está tachada van, la depositan, dentro de la mampara se guardan la otra, entregan la que está en blanco y se va haciendo una especie de carrusel. Y la otra que encontramos fue que utilizaron a niños, niños pequeños, para que pasaran inadvertidos, se metían con los ciudadanos a lo largo de la jornada electoral, veían por quién votaban, luego regresaban con otros. Sí, claro. Pues puede ser una familia muy grande, ¿no? Que esté ahí y que los niños estén ahí participando durante todo el día. O sea, usaron al niño para que constatara que votaban por el partido en cuestión y salía a decir si votó por tal. Sí. Esos son los testimonios o los elementos de evidencia que ustedes han podido recabar en este proceso. Sí, exacto. Bueno, pues estamos en el tema, Eduardo Beatriz, es muy importante y muy delicado lo que se está exponiendo en México sobre la calidad de esta elección. Habremos de seguir empezando y les agradezco que hayan estado aquí en este programa. Gracias, Eduardo. Encantado. Y gracias, Beatriz. A los dos, gracias a usted y a los compañeros. Pásenla bien esta mañana.